Vale, en este vídeo vas a aprender 7 consejos que yo te voy a dar a ti Y lo voy a hacer de forma totalmente gratis Y van a ser consejos que de verdad, si vas a empezar un proyecto de cero y no tienes ni idea Pero es que ni idea, te van a servir un montón Así que no me voy a enrollar nada más Eso sí, suscríbete, porque si no, no voy a subir ni un vídeo más Y vamos con ello Vale, empezamos con lo primero que es lo más importante Y por lo cual te va a ir todo mejor Pero lo vamos a dejar para el final Porque al ser algo tan importante yo creo que lo mejor es dejarlo para el final Y que primero veas las cosas que no son tan importantes Pero también tienes que saber Empezamos entonces por la segunda Es muy importante saber qué puedes hacer tú y qué no puedes hacer tú Es decir, por ejemplo, yo en mi caso cuando empecé el team de esports Mi club de esports Sabía que podía hacer muchas cosas Podía desde diseño gráfico, desde marketing, desde creación Desde un montón de cosas yo las podía hacer Entonces yo en ese momento tenía claro que lo más probable es que lo llevaría todo yo Como CEO, como fundador Lo llevaría todo yo Que de hecho es algo importante Si puedes llevarlo todo tú, hazlo todo tú Porque al inicio es muy importante que todo esté basado en lo que tú quieres que sea eso Pero bueno, también es importante saber el qué no puedes hacer Y por lo tanto tienes que derivar Por ejemplo, yo al inicio Aunque lo hice yo al principio El tema fichar jugadores El tema buscar plantilla para Valorant, para Fortnite O para cualquier juego que estuviese en ese momento Pues al inicio lo hice yo Pero luego lo derivé a otra persona que a lo mejor supiese más Aunque ya sabéis que actualmente en Team Estelar A fecha de hoy No tenemos competitivo porque somos más bien una organización de creadores Por temas pasados Que decidí yo Que por el momento seamos eso Así que es muy importante saber el qué puedes hacer tú Y qué no puedes hacer La siguiente Que es la tercera tip que os doy Que es de hecho muy importante En plan, es muy importante saber esto Cuáles son los mejores juegos Y cuántos juegos tener en tu equipo de eSports Porque es muy normal Y de hecho seguro que lo habéis visto O seguro que lo habéis pensado Si vosotros podéis hacer un equipo De llegar al máximo de juegos posibles De tener 10 plantillas De tener un montón de plantillas de juegos Un montón de juegos para los que competir Porque obviamente contra más mejor Contra más más llegas y tal Pero esto es totalmente erróneo Sobre todo al inicio Sobre todo si vas a hacer un equipo de eSports Desde cero, con cero de presupuesto Es imposible Te estresarías No llegarías a nada Sería prácticamente imposible Es como comenzar desde el final Sin haber empezado Es muy extraño eso Entonces lo mejor Lo que yo, como yo empecé por ejemplo O lo que yo a medida del tiempo He visto que es la mejor opción Para empezar en tema cuántos juegos y qué juegos Es tener uno o dos juegos Si tienes un juego Te puedes enfocar 100% a él Y puedes sacar una buena plantilla Y puedes enfocarle el tiempo a ese Si tienes dos Pues obviamente repartirás más el tiempo Tendrás uno más optimizado que el otro O sea, le meterás más horas a uno que a otro Pero por lo menos tendrás dos ¿Qué juegos os recomiendo? Pues os dejaré por aquí Una tarjetita Donde subí un vídeo Respecto al tema de Cuáles son los top 3 juegos Que yo recomiendo para empezar en los esports El cuarto consejo que os doy Y te doy a ti Es Que definas tu propuesta de valor ¿Qué diantres es una propuesta de valor? Y es que la propuesta de valor Dicho de una forma más Que malentendamos todos Es aquello en lo que En el por qué se creó tu empresa O en lo que se define tu empresa O tu proyecto Por ejemplo En Team Estelar En lo que se define es En aportar valor a la comunidad En entretener E innovar Si no te ha quedado claro Aún que es la propuesta de valor Te voy a dejar en la descripción Un vídeo de Eugio Oyer Que es un emprendedor Que seguro que habréis visto Le ha hecho entrevistas a Julio Rex A Álvaro 845 A un montón de youtubers A un montón de empresarios Etcétera Entonces os voy a dejar un vídeo Donde ahí seguro que os queda mejor Mejor Os queda más claro Que es la propuesta de valor Vale Correcto Es la hora de que te suscribas El quinto consejo Que os voy a dar Que es un consejo Que a lo mejor No lo habías pensado Aunque lo más probable Es que sí Es un consejo Que te va a servir No solo para crear un equipo De eSports Sino que te va a servir Para todo O sea para todo Pero para lo que pienses Y es básicamente Conseguir contactos Y es que Yo soy partidario De lo importante Al fin y al cabo No es tanto el dinero Con el que empiezas Sino con los contactos Que tienes Si te lo pones a pensar Tu puedes tener Un montón de dinero Puedes ser el multimillonario Del siglo Pero si no sabes Quienes son las personas Que te pueden ayudar A crear eso O te pueden dar consejos O lo que sea Por mucho que tengas ese dinero No vas a destinarlo De una buena forma Pero en cambio Si tu no tienes Nada de presupuesto Pero por lo menos Tienes cinco contactos Que te pueden ayudar Uno para asesorarte De diseñadores gráficos Otro para asesorarte De que videojuegos Y que personas Puedes coger Como managers Otro para asesorarte De lo que sea Son cinco contactos Que ya te han aportado Mucho más Que empezar con mil euros Porque no sabrías Ni dónde destinar Esos mil euros Hazte contactos Antes Durante Y mientras Es muy importante Que siempre estés Creando nuevos contactos Con nuevas personas Que te puedan aportar Al desarrollo De ese proyecto Y si habéis llegado Hasta aquí Quiero que comentéis Cualquier cosa Que os venga por la cabeza Y que os suscribáis Que os agradece un montón El último consejo Es El penúltimo consejo Es Dedicar horas De forma Inteligente Lo que vendría siendo Trabajo inteligente Por encima Del trabajo duro Y al cabo Si estás siempre picando Pues va a llegar Un momento Donde llegues al final Y consigas un diamante Correcto Pero si por el contrario En vez de picar Tú Creas una máquina Que lo haga por ti Y que tú simplemente Tengas que darle a un botón Y esa máquina Va a hacer todo el trabajo Y te va a conseguir El mismo resultado Pues obviamente Es más satisfactorio O es más sencillo Podríamos decir Por lo tanto Muy importante Todas las horas Que le dediques a tu proyecto Dedícalas Con inteligencia Y ahora sí que sí Si alguien ha saltado Hasta este momento La verdad Mírate el vídeo entero Porque no te va a servir De nada Este consejo Por mucho que haya dicho Que es el mejor Que es el más importante No te va a servir de nada Si no sabes los anteriores Pero si has llegado hasta aquí Eres un crack O una crack Una fiera Un mastodonte O lo que seas Eres un genio de la vida Vas a saber El consejo Que yo más importancia Le pongo Y es Ser consistente Y no rendirte Nunca Os voy a ser sinceros Si empezáis con cero presupuesto Con cero conocimientos Bueno Este vídeo ya tenéis algunos conocimientos Pero bueno Empezáis desde cero Que digamos Y pensáis que en un mes Vais a conseguir Un proyectazo Vamos Eretics KPIG2 Temblad Temblad Porque viene aquí El equipo De la squad Eléctrica No Lo siento mucho No es así Va a llevarte Meses Años Y un montón de tiempo Porque es así Es así En plan No puedes cambiar eso A no ser Que compres un proyecto Que ya tenga su Que ya tenga su Inercia Y con ya sus cosas creadas Y obviamente Será más fácil Y sencillo Pero bueno Si empiezas desde cero Te va a costar Y vas a tenerle Que dar horas Y vas a tener que En los momentos que digas Quiero cerrar el club Decir No lo voy a cerrar Voy a seguir Aunque tenga que llegarle Menos horas Por lo menos mantener Hacer las cosas bien Etcétera Etcétera Yo he habido momentos En los que he pensado En a lo mejor Dejarlo para más tarde O lo que sea Porque yo al fin y al cabo Tengo mucho más cosas Que puedo hacer No solo en esto Pero yo sé Que esto es algo Que yo quiero Darle tiempo Que quiero aportar A la comunidad Y por lo tanto Voy a seguir Por muchas cosas Que pasen Por muchas personas Que fastidien O lo que sea Tienes que seguir Y no rendirte Y bueno Si has llegado hasta aquí Te habré dejado seguro Un montón de vídeos Por aquí O te puedes suscribir Al canal O te puedes suscribir Al canal O puedes seguirme Tanto en Twitch Tanto en Twitter Tanto en Instagram Todos lados Porque bueno Subo contenido Y si quieres saber más De mi proyecto Team Estelar Recuerda Que lo puedes seguir En todas las redes sociales Como Team Estelar EC Yo soy Jordi Loren Me puedes llamar Mejor CEO De hecho me gusta Que me llame Mejor CEO De hecho Llámame Mejor CEO De hecho Comenta en los comentarios Mejor CEO Quien lo comente Se lleva un corazoncito Y espero Que hayáis disfrutado De este pedazo de vídeo Que hayáis disfrutado Que hayáis disfrutado Que hayáis disfrutado